La enfermedad de esta distrofia muscular de cinturas tipo 1F se me manifestó prácticamente desde muy pequeño. De hecho, mi padre ya la tenía, algún miembro de mi familia cercano que conocía sabía que la tenía. Al principio, a lo mejor puedes subir un primer piso, un ayuda de una barandilla y luego ya no puedes subirlo y luego realmente ya no puedes subir ni un escalón si no te ayudan y, como en mi caso, pues acabas una silla de ruedas porque no puedes caminar. Ataca al músculo, fundamentalmente al músculo, y entonces lo va atrofiando y se va perdiendo la fuerza. Una mañana te despiertas y tu padre se ha muerto y tú ves que estás muy cerca como está tu padre en el momento de la muerte. Entonces tú lo piensas y haces cámaras y dices que me quedan cuatro o cinco años de vida, a partir de ahora, a los años de vida que me quedan, voy a ir a peor porque mi calidad de vida va a ir empeorando. Pero claro, si eso lo centras en tu vida, en convertir tu vida en eso, te volverías completamente loco. Y lo primero que había que hacer es descubrir qué gen y qué mutación era la causante de la enfermedad. Tuvimos la suerte de descubrir el gen hace tres años, en 2013. La sorpresa fue que este gen, aparte de producir la enfermedad, era el gen cuya proteína es la que se encarga de transportar el virus del SIDA. Un día en el laboratorio suena el teléfono y me llama un compañero mío que conocía por otros motivos que trabajaba en esta enfermedad. Y me dice, Pepe, hemos encontrado el gen de esta enfermedad, me lo contó. Y dice, entonces, es un gen que se llama transportina 3. Yo cuando me lo dijo, automáticamente le dije, bueno, esto es, digamos, seguro que las células de estos pacientes son resistentes al virus. El defecto que uno causa la enfermedad, en otro protege de la enfermedad. Es decir, esa proteína que se altera en los pacientes con enfermedad muscular afecta sus músculos. Pero esa misma proteína, si se expresa en células de la sangre, hace que esas células no se infecten por el virus del SIDA. Esto es muy interesante porque si nosotros lográramos modificar esa proteína solo en células de la sangre, frenaríamos al virus del SIDA y no produciríamos enfermedad muscular. Y al revés, si nosotros consiguiéramos expresar la proteína normal en células musculares, conseguiríamos de alguna manera revertir o al menos frenar la enfermedad muscular. Yo siempre he sido positivo, pero esto es un subidón, de darte un propósito en la vida. Todo el mundo desde pequeños, todo el mundo quiere dejar su huella en la vida con algo. Creo que mi propósito en la vida es este, encontrar la cura para mi enfermedad, que también la sufre mi familia. Y encima, pues mira, se descubre que puedes curar también, ayudar a millones en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!